En las últimas horas se ha formado un nuevo ciclón tropical, nos referimos a la tormenta tropical Daniel, que se encuentra en el Golfo de México, más o menos a 150 kilómetros al este sureste de Tuxpan, con vientos máximos sostenidos de 90 kilómetros por hora. Aproximadamente esta noche estará ingresando a territorio mexicano, donde ya se han emitido diferentes alertas a consecuencia de las fuertes lluvias que estaría causando en esos sectores. Aquí en Honduras no representa ningún tipo de peligro porque su dirección es hacia el norte. En cuanto a las condiciones del tiempo que estamos esperando aquí en Honduras, para mañana se ha pronosticado el ingreso de una nueva onda tropical al país, lo que vendría a causar las lluvias. Esta onda tropical estaría ingresando por el oriente de Honduras, desplazándose para las próximas 24 a 48 horas, causando lluvias significativas que podrían estar acompañadas de actividad eléctrica, así que el llamado es a tomar siempre las precauciones. Aquí en Tegucigalpa la presencia de lluvias sobre todo se va a registrar por la tarde-noche, con máximas temperaturas que se van a mantener arriba de los 30 grados centígrados. En San Pedro Sula el pronóstico de lluvia es bastante bajo, estarán imperando los cielos un poco despejados para las próximas horas, con máximas temperaturas de 36 y 37 grados centígrados. En Choluteca las lluvias se van a estar imperando para la próxima jornada. A tomar precaución con una mínima de 24 y 25 grados centígrados. Y en la ciudad de La Ceiba, vea usted que tendremos cielos un poco despejados, el calor continuará imperante en ese sector del país, con 31 y 32 grados centígrados de máxima, con una sensación térmica de 33 y 34 grados centígrados. Así que las lluvias van a estar imperando para mañana, porque se ha pronosticado el ingreso de esta onda tropical, ya por la tarde-noche, causando las primeras lluvias en el oriente del país, y así progresivamente se van a ir registrando en todo el territorio nacional. Más adelante le tendré otros detalles sobre pronóstico del tiempo.